Amigos de la Ruta Agropecuaria Dominicana, en nuestro segundo comentario del día nos vamos a referir a un tema que consideramos importante en los momentos actuales. Este tema no es más que la situación por la que está atravesando el sector avícola de la República Dominicana en estos tiempos. Hemos conocido la denuncia de importantes dirigentes y productores del sector avícola, tanto en huevos como en carne de pollos, de la dificultad de poder colocar la producción en los mercados nacionales. En el caso del huevo, pues hay un tremendo conflicto entre la estructura de costos y el precio de venta de este importante rubro que es un verdadero exponente de proteínas baratas a favor de la salud humana. El huevo es la proteína animal más barata que puede consumir el ser humano y en este caso el dominicano sobre todo. Todos conocemos lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, donde un huevo puede costar hasta 25 pesos. Se ha convertido en un producto de ocasión debido fundamentalmente a la gran afectación que tuvo ese país con la gripe aviar y una gran mortandad de las gallinas ponedoras. Realmente ha habido en Estados Unidos una verdadera transformación del mercado del huevo. La República Dominicana, pues hemos tenido la suerte de que este virus no nos ha afectado todavía. Nadie quita que nos pueda afectar en cualquier momento, pero hemos tenido, como siempre pasa, porque viene bajando casi siempre estos virus desde los Estados Unidos hacia este centro y Sudamérica. Pero a nosotros no nos ha afectado todavía en este país o por lo menos no ha habido una declaratoria oficial. De todos modos, pues tenemos un plantel importante de gallinas ponedoras, gracias al esfuerzo de los productores dominicanos que han tenido la capacidad y el coraje de desarrollar una avicultura de gallinas que ha sido, bueno, que ha sido, bueno, un soporte de la economía agrícola y pecuaria de nuestro país. Otro elemento que incide de manera negativa en la oferta de huevos es el problema de nuestros vecinos haitianos, que sin lugar a dudas, pues se ha disminuido el comercio producto de todos estos conflictos que hay en el vecino país. No obstante, tenemos actualmente a los productores de huevos vendiendo a precio en granja por debajo del costo de producción de un huevo. Y esto, pues muy negativo, porque esto trae como consecuencia, pues el desánimo de los productores de seguir invirtiendo en un sector tan pujante como el sector de los huevos. En el caso de los pollos de engorde, la situación es mucho más dramática, porque no han podido colocar en el mercado nacional la importante cantidad de pollos disponibles que tenemos en la República Dominicana, producto de que hay una presión de pollos importados desde países que ofertan estos productos a precios, entre comillas, más barato que lo de la República Dominicana. Nosotros, pues hemos estado permanentemente aquí en la ruta estableciendo la importancia de que el Estado Dominicano, a través de sus organismos correspondientes, pues le den seguimiento minucioso y detallado a las importaciones. Porque la afectación al sistema productivo nacional, pues tiene consecuencias muy negativas para el sector productor. Y en este momento, una de las patas más estables de la alimentación nacional, junto con el sector arroz y lo que tiene que ver con musasias, es donde nosotros, pues establecemos la consolidación de la actividad productiva macro de la República Dominicana, arroz, arroz, musasias, que son los plátanos y guineos, y lo que tiene que ver con la avicultura, tanto en huevo como en pollos de engorde. Entonces, esos son sectores que hay que cuidar con mucha atención, porque son los que le dan estabilidad a la República Dominicana en materia alimentaria. Y lo que los productores de pollos del país están pasando en los momentos actuales es bastante complejo. Después, nos empezamos a quejar de que entonces hay un faltante y empiezan los precios a subir y nadie sabe por qué es. Y es lo que estamos viendo hoy, porque los productores avícolas, tanto de huevos como de carne de pollo, se están viendo que no pueden sacar su producción. En los momentos actuales existe un tapón en las granjas. Los pollos están comiendo más de lo que debieron comer. Están a un peso superior al peso que se deben sacar. Y no hay cómo sacar los pollos de las granjas. Y tienen los avicultores que mantenerlos sirviéndole la alimentación. Eso significa que se están erogando recursos que no debieron erogarse para tener estos pollos vivos en las granjas hasta que se puedan sacar. Y nosotros queremos desde aquí, desde la ruta, hacer un llamado a las autoridades para generar un plan a través de Inespre y de los comedores económicos y navíe en el desayuno escolar que vimos la disposición de este organismo de incrementar la participación de la carne de pollo en los almuerzos escolares para descompresionar un poco el mercado. Estas son acciones que se deben hacer con la rapidez necesaria para que el efecto tenga un sentido óptimo en favor de preservar la producción nacional.